Vamos arriba señores, primero, quiero que sepan que algunos ciudadanos que viven en la ciudad Juan Bosch estuvieron anoche haciendo un poquito de escándalo, se estaban manifestando de manera pacífica, tocando cacerola, reclamando señores servicio de luz y de agua postable yo recuerdo cuando la ciudad Juan Bosch estaba en construcción, recuerdo que fui por ahí, eso estaba bien chulo después de que la terminaron no volví, pero he escuchado como que la ciudad Juan Bosch la han llenado de nacionales antianos para que tengan una idea, miren yo voy a aprovechar, voy a aprovechar, quiero hacer un comentario ustedes saben que yo viajo mucho a Santo Domingo pero real y efectivamente cuando yo voy a Santo Domingo es por alguno compromiso entendemos que es la capital de la República Dominicana y por ende la población es más densa es más grande, hay más personas pero a mí no me gusta Santo Domingo, ustedes me disculpen lo que viven en Santo Domingo, no es por nada malo pero hay una situación que se da en Santo Domingo, que yo he visitado otros lugares y me doy cuenta que Santo Domingo no hay un solo lugar abierto para que usted pueda ir a recrearse ¿comprende? o sea, en Santo Domingo usted va a un parque y si no es un lugar cerrado, si no es un parque cerrado usted no encuentra donde ir a descansar, a disfrutar de la naturaleza todos los parques hoy están llenos de basura, están llenos de vendedores, están llenos de nacionales antianos, ¿me entiendes? y de personas indigentes, que me disculpen no quiero ofender a nadie ¿y por qué yo hablo de este tema? porque yo visité la vega señores visité la vega, y déjeme decirle que la vega no tiene nada que envidiarle a Santo Domingo yo creo que Santo Domingo tiene que envidiarle más a la vega la parte principal de la vega es hermoso, es limpio, muchos parques bonitísimo, siempre limpio y no está lleno de vendedores para que tengan una idea chulísimo visiten la vega señores entonces, siguiendo con los temas de las ayudas sociales vamos a pasar a los temas de las ayudas sociales yo sé muy bien que esos son los temas que a muchos les gustan voy a leer un titular que tiene que ver con Conadi recuerden que Conadi es que se encarga de los discapacitados y hay un programa de discapacitados que cobran unos 6 mil pesos mensuales dice planes de Conadi apuntan por un país más inclusivo quiero que sepan que Conadi está haciendo un acuerdo para que puedan incluir personas con algún tipo de discapacidad y que puedan trabajar tanto en instituciones públicas como privadas pero también yo lo veo muy bien eso pero también en deporte incluirlo en deporte y otras áreas del activismo ¿me entiendes? para que hayan personas que estén bien activas que tienen algún tipo de discapacidad eso yo lo veo muy bien el único problema que me estoy dando cuenta que está teniendo la misma debilidad que otras instituciones del Estado con respecto a la comunicación y los teléfonos que no lo cogen dígase Hades entonces señores quiero que sepan que le tengo que podríamos decir que tengo buena y mala noticia ¿por qué buena y mala noticia? bueno hablemos de la buena primero ustedes saben que el 29 para lo que están esperando operativo escuchen bien lo que están esperando operativo de cambio de taleta de banda H que no hagan cocote con eso si saben contar que no cuenten porque ya no habrán más operativo de cambio de taleta de banda H el último que se realizó fue el 29 de junio para que tengan una idea y ya no habrá más entonces el administrador Catalino Correa que es quien coordina o quien dirige la administradora de sociedades sociales Hades y Gloria Reyes exhortan a los beneficiarios del programa Súperate que todavía no han hecho el cambio de taleta que vayan señores a una de la 34 delegaciones escuchen bien hay 34 delegaciones en todo el territorio nacional que usted puede hacer su solicitud de cambio de tarjeta y también al 8.gov que también pueden dirigirse para solicitar el reemplazo de su tarjeta ¿me entienden? esa es la buena noticia o sea que todavía pueden cuál es la mala noticia son varias malas noticias que el 30 de este mes o sea no de este mes de julio de junio el 30 de junio señores escuchen bien el 30 de junio o sea el 30 de de el mes que pasó 30 de junio bloquearon toda la tarjeta habida y por haber de banda para que usted tenga una idea lo que quiere decir señores que si usted tiene si usted tiene una tarjeta en su casa o en su poder que si usted tiene una tarjeta en su poder que es de banda ya sea la la verde o ya sea la la gris ya esa tarjeta no funciona nada así que no pierda su tiempo con ella entiende ya esa tarjeta si usted no la cambió ya no sirve así que vaya una delegación esa es una de las malas noticias la otra mala noticia es que ellos dicen que vayan a cambiar la tarjeta o a solicitar los reemplazos a las delegaciones pero esas delegaciones prácticamente están todas sin sistema yo espero que puedan la gente pueda hacer las solicitudes sin mayor problema porque el problema mayor lo tienen ellos en la oficina verdad que no pongan a la gente coger lucha y dura tanto tiempo para hacer un reemplazo entonces pasando a una pregunta que a mí me hicieron que si se puede retirar dinero por un cajero automático con la tarjeta mío si señores si se puede mucha gente lo hace mucha gente usa mío del banco de reserva para para poder hacer transacciones hacer pago hacer retiro ¿me entiendes? recibir pago mucha gente lo hace y retiran dinero por el cajero pero tienen que saber una cosa que los fondos de subsidios los fondos de los subsidios sociales no se retiran por cajero simple y llanamente se consumen yo espero que le quede muy claritico esa parte por otro lado también yo quiero leer una información era mucho más pero solamente cogí el texto más importante dice lo siguiente el año escolar peligra para más de 1300 estudiantes de la escuela primaria el liceo de Morisí en Samaná por la cual ciento de los padres tutores líderes comunitarios y los y los mismos profesores han salido a las calles exigen respuesta ante una situación señores de la falta de la falta de la falta de la falta o sea el liceo esa escuela digo la escuela no sirve la escuela no sirve pero yo lo que no entiendo como puede ser posible que esperen se cierran las clases señores si ese liceo había que que demolerlo o o repararlo porque esperar que se abra la clase nuevamente pero además si en el caso de que la reestructuración sea muy extensa lleve mucho tiempo porque no buscar una salida a tiempo y esperar que se abra la clase de nuevo vamos a ver que sucede están esperando respuesta del ministerio de educación señores yo me encuentro que ese ministro de educación Ángel Hernández no da un golpe ni de karate yo no veo nada bueno no veo construcciones de escuelas en ningún lado no veo no veo construcciones de aula señores porque es que la matrícula escolar cada año aumenta yo no sé como que ellos no se han percatado de eso y ahora hay problema en todo el país con lo cupo para que tengan una idea quiero que sepan que lo que llegaron ahora lo que llegaron ahora que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho tanto en youtube como en facebook les voy a poner las informaciones nuevamente así que me dan un momento que sepan que sepan que sepan